Con un altar monumental de cuatro niveles, Morelia, la ciudad que lo vio nacer hace 103 años, le rinde tributo al inmortal compositor Chucho Monge en el Poliforum Digital de la capital michoacana. Con música purépecha y un ambiente de misticismo, los visitantes admiran la ofrenda dedicada al autor de México Lindo y Querido y la Feria de las Flores. Y al ser una persona que bueno ya trascendió este plano existencial, le colocamos un homenaje pues digo también en tono con la fecha y con un profundo respeto hacia su partida y hacia un reconocimiento en torno a su legado en el ámbito de haber sido promotor de la cultura y del arte en Morelia, Michoacán. En penumbras fue inaugurado el altar monumental para homenajear al compositor moreliano que dejó este mundo en noviembre de 1964. Me parece muy original, muy bonito, solamente en el centro de la ciudad de Morelia es donde había visto esto y me pareció muy interesante, muy bonita la exposición. ofrecer y acercar las tradiciones, las raíces michoacanas y esta fusión, este sincretismo que se ha dado a lo largo de los siglos en la cultura purépecha. El altar purépecha de Día de Muertos, dedicado al autor que inmortalizó boleros como Creí, se complementa con ofrendas que recrean la fusión entre la vida y la muerte. Con información de José Guadalupe Rodríguez, Informa, Cuasar TV.